¡Hola! Mis amigos me dejaron a sus cachorritos para que los cuide durante el fin de semana. Este es mi palacio de cachorros, un hotel para mascotas, y me voy a asegurar de que mis cachorritos no extrañen mucho a sus dueños. Vamos a bañarlos, jugar juegos, disfrazarlos para tomar divertidas fotos, y por supuesto que vamos a alimentarlos con todo tipo de deliciosas golosinas. ¡Vamos! Palacio de cachorros de Rosita Fresita. ¡Pastelito! ¡Pastelito está muy sucio! ¡Parece que ya es tiempo de un baño! ¡Asegúrate de cubrir todas las pa... ¡Ya casi terminas! Ahora tendremos que enjuagar todas esas burbujas con agua. ¡Adelante! ¡Buen trabajo! Para terminar, hay que secarlo. ¡Ahora sí! ¡Lo lograste! ¡Eso era exactamente lo que él quería! ¡Lo están disfrutando mucho! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Elige un fondo y un personaje! ¡Lo su... ¡Excelente trabajo! ¡Eso era exactamente lo que él quería! ¡Para tomar una foto, pulsa el botón de la cámara! ¡Sonrían! ¡La foto perfecta! ¡Pulsa uno de los botones para guardar tu foto o envíala a alguien! ¡Ya casi terminas! ¡Ahora tendremos que enjuagar todas esas burbujas con agua! ¡Buen trabajo! ¡Para terminar, hay que secarlo! ¡Ahora sí! ¡Lo lograste! ¡Eso era exactamente lo que él quería! ¡Lo lograste! ¡Eso era exactamente lo que él quería! ¡Vamos a jugar! ¡Mueve rápido el palito para jugar a buscar y traer! ¡Increíble! ¡Pastelito se encuentra de muy buen humor ahora! ¡Increíble! ¡Muchas gracias por alegrar a Pastelito! ¡Mermelada! ¡Asegúrate de cubrir todas! ¡Ya casi terminas! ¡Ahora tendremos que enjuagar todas esas burbujas con agua! ¡Adelante! ¡Buen trabajo! ¡Ahora sí! ¡Lo lograste! ¡Eso era exactamente lo que ella quería! ¡Burra! ¡Burra! Ese era exactamente el juguete que ella quería. Escoge una deliciosa golosina para tu cachorrito. Los otros cachorritos se están sintiendo muy solitos. ¿Por qué no vas a visitarlos? Sigue pulsando sobre la golosina hasta que se la acabe toda. ¡Tenía hambre! ¡Burra! ¡Eso era exactamente lo que ella quería! ¡Vamos a tomar una foto! Elige un fondo y un personaje. Parece que está mejorando su estado de ánimo. Para tomar una foto, pulsa el botón de la cámara. ¡Sonrían! ¡La foto perfecta! Pulsa un... ¡Burra! ¡Bermelada se encuentra de muy buen humor ahora! ¡Excelente! ¡Naranjita agradece mucho tu ayuda! ¡Manchitas! ¡Manchitas! ¡Manchitas está muy sucio! ¡Parece que ya es tiempo de un baño! ¡Ya casi terminas! Ahora, tendremos que enjuagar todas esas burbujas con agua. ¡Buen trabajo! Para terminar, hay que secarlo. ¡Ahora sí! ¡Frutástico! ¡Qué bien se ve! ¡Excelente trabajo! ¡Eso era exactamente lo que él quería! ¡Excelente trabajo! ¡Eso era exactamente lo que él quería! ¡Vamos a jugar! ¡Intenta atrapar la mariposa! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡Lo lograste! ¡Eso era exactamente lo que él quería! ¡Sonrían! ¡Qué cachorro tan precioso! ¡Parece que está mejorando su estado de ánimo! ¡Espectacular! ¡Manchita se encuentra de muy buen humor ahora! ¡Lo lograste! ¡Ciruelita agradece mucho tu ayuda! ¡Scouty! ¡Asegúrate de cubrir todas las partes! ¡Ya casi terminas! ¡Ahora tendremos que enjuagar todas esas burbujas con agua! ¡Buen trabajo! ¡Para terminar hay que secarlo! ¡Ahora sí! ¡Guau! ¡Quién es reluciente! ¡Gracias! ¡Él se ve medio triste! ¡Si cumple su deseo, de seguro lo animarás! ¡Uno de los cachorritos! ¡Pulsa el radio para cambiar la música! ¡Fantástico! ¡Ese era exactamente el juguete que él quería! ¡Escoge una deliciosa golosina para tu cachorrito! ¡Fantástico! ¡Sigue pulsando sobre la golosina hasta que se la acabe toda! ¡Excelente trabajo! ¡Esa era exactamente la golosina que él quería! ¡Así se hace! ¡Eso era exactamente lo que él quería! ¡Vamos a jugar! 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 ¡Vamos a tomar una foto! ¡Elige un fondo y un personaje! ¡Genial! ¡Scouty se encuentra de muy buen humor ahora! ¡Espectacular! ¡Morita agradece mucho tu ayuda! ¡Genial! ¡Genial está muy sucia! ¡Parece que ya es tiempo de un baño! ¡Ya casi terminas! ¡Ahora tendremos que enjuagar todas esas burbujas con agua! ¡Buen trabajo! ¡Ahora sí! ¡Guau! ¡Quedó reluciente! Así se hace Eso era exactamente lo que ella quería Sonría La foto perfecta Pulsa uno de los botones para guardar tu foto o envíala a alguien Dale cuerda al carro de mascotas de arándano para que se desplace Así se hace Ese era exactamente el juguete que ella quería Pulsa el radio para cambiar la música Lo está disfrutando mucho Mueve rápido el palito para jugar a buscar y traer ¡Frutástico! Gena se encuentra de muy buen humor ahora ¡Hurra! Dulce de limón agradece mucho tu ayuda ¡Ya casi terminas! Ahora tendremos que enjuagar todas esas burbujas con agua ¡Adelante! ¡Buen trabajo! Para terminar hay que secarlo ¡Ahora sí! ¡Frutástico! ¡Qué bien se ve! Vamos a tomar una foto Vamos a tomar una foto Elige un fondo y un personaje ¡Excelente trabajo! Eso era exactamente lo que él quería Para tomar una foto Para tomar una foto pulsa el botón de la cámara ¡Sonría! ¡La foto perfecta! Escoge una deliciosa golosina para tu cachorrito Sigue pulsando sobre la golosina Sigue pulsando sobre la golosina hasta que se la acabe toda ¡Frutástico! Esa era exactamente la golosina que él quería ¡Vamos a jugar! ¡Hurra! Esa era exactamente la golosina que él quería Tom Tom está muy sucio Parece que ya casi terminas Asegúrate de cubrir todas las... ¡Ups! Eso no se necesita ahora Recuerda Shampoo Enjuagar con agua Y luego secar ¡Ups! Eso no se necesita ahora Recuerda Todavía quedan partes sucias Asegúrate de cubrir Todas las partes sucias con shampoo Antes de enjuagar las burbujas con agua Y luego secar el agua Mueve rápido el palito para jugar a buscar y traer ¡Lo lograste! Tom Tom se encuentra de muy buen humor ahora ¡Genial! Aranda no agradece mucho tu ayuda ¡Chifón! ¡Ya casi terminas! Ahora tendremos que enjuagar todas esas burbujas con agua ¡Adelante! ¡Buen trabajo! ¡Ahora sí! ¡Futástico! ¡Qué bien se ve! ¡Lo lograste! ¡Eso era exactamente lo que ella quería! ¡Eso era exactamente el juguete que ella quería! ¡Ya casi terminas! Ahora tendremos que enjuagar todas esas burbujas con agua ¡Adelante! ¡Buen trabajo! ¡Ahora sí! ¡Hurra! ¡Eso era exactamente lo que ella quería! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a tomar una foto! ¡Elime un fondo y un personaje! ¡Excelente! ¡Chifón se encuentra de muy buen humor ahora! ¡Frutástico! ¡Frambuesita agradece mucho tu ayuda! ¡Frutástico! ¡Canelita! ¡Canelita está muy sucia! ¡Parece que ya es tiempo de un baño! ¡Ya casi terminas! Ahora tendremos que enjuagar todas esas burbujas con agua ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ahora sí! ¡Frutástico! ¡Qué bien se ve! ¡Ahora sí! ¡Qué bien se ve! ¡Ahora sí! El juguete que ella quería Los otros cachorritos Se están sintiendo muy solitos ¿Por qué no vas a visitarlos? ¡Ya casi terminas! Ahora tendremos que enjuagar Todas esas burbujas ¡Adelante! ¡Buen trabajo! ¡Ahora sí! ¡Ahora! Eso era exactamente lo que ella... Parece que está mejorando Su estado de ánimo ¡Sonrían! ¡La foto perfecta! Pulsa uno de los... ¡Excelente! Canelita se encuentra De muy buen humor ahora ¡Excelente! Cerecita agradece mucho tu ayuda ¡No! 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 ¡Gracias!